Ser vulnerable con las mujeres, sobre todo si tienes un marco bien trabajado, tienes valor, tienes autorrespeto, tienes experiencia con las mujeres, estás en una posición en la que llevas muchos años siendo un alfa de verdad, en este caso, la vulnerabilidad la puedes aplicar en algunos momentos y te va a ayudar a conectar de una forma más genuina y más poderosa con las mujeres. La debilidad es algo que nunca, nunca es positivo, nunca es algo que te va a potenciar dentro de una interacción. Yo nunca te voy a recomendar que si las mujeres te rechazan vayas a una chica y le digas que las últimas tres chicas con las que has salido las tres te han rechazado. Yo no te voy a recomendar que le cuentes eso porque en cierta medida es vender mal tu producto, es jugar mal tus cartas. Eso no es vulnerabilidad, eso es debilidad, eso es poco atractivo, eso no llama la atención. Entonces, cuando hablo de vulnerabilidad significa que la chica perciba, bueno, en primer lugar, que no eres arrogante, que eres un tío tranquilo, que eres una persona con la que ella puede bajar las defensas. Si te ve muy prepotente, si una chica te ve muy prepotente, si una chica te ve en plan como que das la impresión de que te la sabes todas, de que eres el más inteligente, de que tienes respuestas para todos, de que eres un crack, la chica no conecta contigo. Al contrario, le inspiras desconfianza porque exceso de perfección, el exceso de perfección no es auténtico y todos los humanos lo sabemos. Las personas que aprendan a hacerlo todo perfecto no nos dan la posibilidad de que nos podamos identificar con ellas. Esto, de hecho, lo decía un gran maquiavélico que era precisamente Robert Greene. En el libro de Robert Greene, el arte de la seducción, habla precisamente de esto, que las personas que son excesivamente distantes no son personas con las que se pueda conectar. La vulnerabilidad es algo que realmente es potente y sobre todo es un consejo y es algo que yo recomiendo a alumnos que están en un nivel más avanzado. Si tú has estado con muchas chicas a nivel sexual, has tenido varias novias, tienes experiencia y quieres seguir expandiendo tu juego, seguramente tener un mayor conocimiento a nivel interno sobre ti mismo, estar bien trabajado a nivel emocional, ser auténtico, ser real, ser honesto en muchos momentos, te va a permitir conectar con una chica de formas que muchas personas no pueden conectar. Pero para la mayoría de los hombres que están escuchando esto, es decir, voy a aclarar, para el 85 o incluso el 90% de los hombres que están viendo este vídeo o escuchándolo, te voy a decir, olvídate de la vulnerabilidad. Es decir, déjate de tonterías porque lo que a lo mejor un hombre con experiencia percibe como vulnerabilidad, muchos de vosotros vais a confundir la vulnerabilidad con la debilidad. Y es ahí donde tenemos un problema, porque a lo mejor si no tienes experiencia con chicas vas a pensar que ser vulnerable es declararse a una chica o enviarle un mensaje después de una cita súper largo diciéndole que es la chica más bonita que tú has visto y a lo mejor vas a pensar que ser vulnerable es ser súper sincero y enseñarle todas tus cartas y desvelarle a la chica cuál es el final de la película. No te interesa hacer eso. Entonces, para el 85 o 90% de las personas que están viendo este vídeo, de los hombres, os voy a recomendar, chicos, no apliquéis la vulnerabilidad si no tenéis experiencia. No lo hagáis, no lo hagáis, al contrario. En este caso, yo te animo a que seas más cabrón, más bad boy, más motherfucker, que seas menos emocional, más frío, más calculador, ¿vale? Aunque sea algo un poco negativo lo que estoy diciendo. Hay muchos, de hecho, precisamente muchos de los alumnos que vienen a la academia son hombres muy sensibles, son hombres con mucha empatía, son hombres muy generosos, son hombres con mucha sensibilidad, hombres que incluso como que aman muchísimo a las mujeres y son hombres que muchas veces su mayor problema es que carecen de amor propio. Son tan emocionales que carecen de amor propio. Es como que viene esa clase de hombre sensible que quiere encontrar una novia. Entonces, para ese tipo de hombre, lo voy a decir sin tapujos, es decir, olvídate de la jodida vulnerabilidad porque no te va a llevar a ningún sitio. Ahora bien, has estado con montones de mujeres en los últimos años. Eres un auténtico bad boy, un cabrón sete, un motherfucker. Estás hecho un máquina, un máquina a la hora de interactuar con chicas. Pues entonces, en este caso, empieza a trabajar, empieza a trabajar con la vulnerabilidad, con conectar a ti mismo, con conectar contigo mismo, con conectar con tu propio niño interno, con trabajar con tus emociones. Es decir, trabaja a nivel de desarrollo personal. Porque eso, cuando hablas con una mujer, te vas a dar cuenta de que en lugar de necesitar 20 citas para conectar con una chica, lo vas a poder hacer en una cita, en dos citas. Es decir, es algo que vas a conectar de una forma muy instantánea y muy potente. Entonces, ya os digo, los consejos no valen para todos por igual. Porque una persona con poca experiencia con las mujeres percibe la realidad de una forma muy distinta, un hombre muy experimentado. Es decir, el hombre que tiene poca experiencia está en escasez. Es decir, es un hombre que está en la necesidad, que necesita encontrar chicas, que no puede quedar con mujeres, que no puede salir con chicas que les gustan, que siempre se está sintiendo rechazado. Entonces, ese hombre lo que necesita es amor propio. Porque ese hombre muchas veces no es capaz ni siquiera de pasar los test. Es decir, las mujeres te testean para probar tu fortaleza a nivel psicológico. Y en esos momentos, pues, mostrarte vulnerable es lo peor que puedes llegar a ser. Pero ahora bien, si eres un hombre con muchísima experiencia y estás súper trabajado y para ti pasar los chites de las mujeres es lo más normal del mundo, porque tienes una gran congruencia, porque tus pensamientos, tus palabras y tus acciones van en la misma dirección, pues entonces en ese caso tienes vía libre, vía libre para poder conectar con una chica de una forma más profunda. Entiende que las mujeres tienen dos caras. Una mujer quiere poder sentirse protegida contigo porque físicamente ella puede sentir que la puedes proteger y también psicológicamente a nivel emocional. Y a la vez que ella pueda confiar en ti y estar relajada y estar tranquila. Entonces son varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces la solución no es ser un bad boy para siempre, para toda la vida. La solución no es ser un hombre chico misterioso e intrigante para toda la vida, porque al final, cuando tienes una relación a largo plazo, no te estoy hablando de cuando quedas y tienes citas con chicas que vas conociendo en el mundo del dating, chicas con las que tampoco profundizas mucho a nivel emocional, con las que solo tienes aventuras y relaciones sexuales, que son chicas con las que después de un tiempo de estar quedando con ellas, las dejas a un lado porque no hay suficiente feeling. Yo no te estoy hablando de ese tipo de dinámica. Yo te digo que después de varios meses con una chica, después de los primeros tres meses, es que lo más normal del mundo es que os vayáis abriendo emocionalmente. ¿Qué te crees? Que la chica, por así decirlo, que vas a seguir siendo misterioso durante los próximos diez años, misterioso e intrigante. Esa clase de hombre que ella no puede conseguir. Es una tontería. Es decir, con el paso del tiempo, la interacción, la relación de pareja se va a volver un poco más predecible. Es decir, ella sabe que tú quieres estar con ella y tú sabes que ella quiere estar contigo. Es decir, les acabó el juego de yo soy intrigante y misterioso. Ahora bien, una buena relación, una buena relación. Ella no va a perder su marco de realidad y tú tampoco lo vas a perder. Es decir, cuando hablo de ser un hombre atractivo, significa que tú vas a seguir sintiendo que eres el premio. No te vas a regalar. Y en este caso vas a ser vulnerable, pero también vas a seguir siendo un hombre con el paso del tiempo. Muchos hombres, claro, cuando empiezan a conocer a una chica para una relación, se empiezan a volver betas, se empiezan a volver betas, empiezan a tener comportamientos totalmente distintos de los que estaban teniendo al principio de la dinámica porque de repente pierden el marco dentro de la interacción. Entonces depende qué es lo que estás buscando con una chica. Oye, tú estás simplemente en tema sexo y aventuras a corto plazo con chicas. Bueno, pues entonces tampoco es tan importante la vulnerabilidad. Tampoco le vamos a dar tanto peso. Ahora bien, ¿quieres tener pareja? ¿Quieres, después de haber estado muchos años o mucho tiempo interactuando con mujeres de manera quizás un poco más superficial, tú lo que quieres es poder profundizar y poder tener una relación a largo plazo? Bueno, pues entonces en este caso o te das permiso para ser auténtico, real y vulnerable, o es que te va a costar mucho conectar con chicas. Y más si llevas años dentro del juego o interactuando con muchas mujeres porque seguramente incluso te has creado un caparazón a nivel emocional. Has creado un bloque de hielo en el que la chica no puede conectar contigo, te nota distante emocionalmente porque aquellos hombres que han estado muchos años dentro del dating interactuando con mujeres se acaban cerrando emocionalmente. Es decir, es como que desarrollan una máscara de protección para no vincularse emocionalmente con nadie. Entonces, yo sinceramente creo que hay momento para todo, tanto para estar soltero y vivir aventuras y vivir grandes experiencias a nivel sexual con diferentes mujeres y también para estar en una relación. Y las dos cosas te pueden potenciar muchísimo. Ya he dicho muchas veces que la seducción potencia tu juego dentro de las relaciones porque te vuelve menos necesitado y una relación también te ayuda a tener una comprensión más elevada de la psicología femenina. Entonces, las dos cosas están súper bien y yo creo que lo que tendríamos que tener en cuenta en este vídeo es que depende del punto en el que te encuentres, vas a requerir poner tu atención en una serie de cosas o en otras. Estás en un nivel más principiante. Entonces, céntrate en actuar como un alfa, como un bad boy, como un cabrón sete, como esa clase de hombre que no es fácil, que es intrigante, que es misterioso, que no enseña sus cartas, como esa clase de hombre que es atrevido, sexual, empotrador. Es decir, eso es muy atractivo y es algo que a lo mejor va un poco en contra de tu naturaleza, de tu naturaleza actual si eres principiante, porque a lo mejor eres un hombre más femenino y más sensible emocionalmente y eso es lo que te está limitando de poder tener éxito a un nivel romántico y sexual con las mujeres. Pero si eres más intermedio y sobre todo más avanzado y ya tienes mucha experiencia sexual con mujeres, pues ahora yo te digo, sé valiente, sé valiente, ábrete emocionalmente. Ya llevas mucho tiempo protegiéndote como si fueras una tortuga metiendo la cabeza dentro del caparazón. Ahora es momento de que te des la posibilidad de que alguien sea importante para ti, porque si no parece que estás asustado, vives toda la vida asustado sin miedo a sentir emociones, con vives toda la vida asustado con miedo a sentir emociones. Es totalmente ridículo. Entonces no tengas miedo, no tengas miedo, lánzate a la piscina. Si ya tienes experiencia con las mujeres, si ya llevas muchos años incluso dentro del mercado romántico y sexual, dándote la posibilidad de conocer qué es lo que hay ahí fuera, qué tipos de mujeres existen y ya sabes qué es lo que quieres, tienes más experiencia, date permiso para ser vulnerable en algún momento. Siempre y cuando ya estés bien trabajado. Porque un hombre que lleva muchos años dentro del juego interactuando con chicas, naturalmente va a ser un hombre que ya te digo yo, que no va a tener necesidad. Esa necesidad convulsiva que tienen muchas personas, muchos hombres sobre todo, con prácticamente poca o nula experiencia con las mujeres, los hombres que llevan muchos años dentro del dating, naturalmente no tienen esa necesidad. Porque saben perfectamente, porque lo han comprobado en miles de ocasiones, que pueden conocer a muchas mujeres con mucha facilidad. Mujeres muy atractivas con las que pueden vivir grandes aventuras de una forma relativamente fácil. Entonces, el juego al final, ya te digo, los consejos dependen de cuál es el nivel en el que nos encontramos. ¿Eres principiante? Bueno, adelante. Sé más bad boy, más frío, más cabrón, más calculador, más joputa. Más, como dicen aquí en España, más joputa. ¿Joputa? No, joputa. ¿Vale? Por el contrario, oye, que ya llevas muchos años ahí interactuando con chicas, que eres un alfa, cabrón, y ya tienes un marco de realidad, tienes un marco de acero y una confianza bestial en ti mismo. Bueno, pues sé vulnerable, sé vulnerable y vas a poder crear una conexión a un nivel distinto, a un nivel superior de conciencia, una conexión más espiritual, una conexión que no solo está basada en el sexo, sino está basada en algo mucho más profundo. Así que, las dos ideas son válidas, cracks. Creo que lo más importante en esta clase de vídeos es que apliquemos el pensamiento independiente, es decir, que evaluemos lo que estamos escuchando. Yo no te voy a proponer que idealices a nadie. No me idealices a mí tampoco, es decir, al final somos personas normales que estamos simplemente compartiendo nuestra perspectiva, al menos es lo que yo trato de hacer, compartir mi perspectiva de la forma más humilde posible y que tú puedas quedarte con aquello que te resulte más útil, que te pueda ayudar más para tu vida, para tu desarrollo personal. Ese es el propósito de este canal. Así que, crack, quiero darte las gracias por formar parte de esta comunidad tan increíble. Y nada, te mando un fuerte abrazo y, bueno, recordarte que, oye, si le das a me gusta a este vídeo, la verdad es que no tengo forma de agradecértelo. Es decir, tu me gusta ayuda muchísimo. Y si puedes también dejar un comentario proporcionando feedback o compartiendo cuál es tu perspectiva, pues también estaré encantado de recibirlo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Chao. Antes de irte, mi nombre es Kino Roca y mi propósito en esta vida es ayudar al máximo número de hombres posibles a transformar con éxito su relación con las mujeres. Me gustaría comentarte que he diseñado un curso online llamado el ABC de la Seducción 2.0 en el que quiero ayudarte a dominar la base de las interacciones sociales, aprender a ligar en piloto automático, conocer la psicología de las mujeres súper atractivas y, lógicamente, a ser capaz de interactuar con todo tipo de mujeres en todo tipo de situaciones sociales. Y es que este curso incluye más de 20 horas de contenido grabado en vídeo, de acceso inmediato, a la vez más de 40 lecciones y, lógicamente, vas a tener acceso de por vida. Una vez que te inscribas, vas a tener acceso para siempre a todo el material y a todo el contenido de valor. Además, en este programa incluyo un año de suscripción a mis reuniones semanales a través de videollamada en las que me vas a poder realizar todas las consultas que quieras. Vamos a analizar tus interacciones a través del juego por texto y, además, te voy a enseñar cómo puedes elevar tu valor a través de redes sociales. Si quieres llegar a un destino diferente, tienes que atravesar un camino diferente. Puedo aseguraros de que es la mejor decisión que he tomado este año. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y la verdad es que vale la pena el curso. En la descripción de este vídeo he preparado un enlace. Haz clic si quieres cambiar tu vida.